Buenas tardes, nos encontramos con Rimer del equipo Pazorapa, ganadores del cuadrangular de Saipina. Coméntenos cómo fue el juego. La verdad fue un partido muy difícil, hubo varias lesiones, hasta fracturas, pero al final con esfuerzo, garra y empujando y empujando, ahí pues se demuestra la fuerza Pazorapa. Salimos con la victoria y muy feliz y agradecido. No estaba convocado prácticamente por el motivo de estudio, pero a última hora me decidí, muy alegre la verdad. Gracias. ¿A quiénes dedican este triunfo? A toda esa gente que nos estuvo apoyando, tanto también económicamente como moralmente, psicólogicamente. Y bueno, gracias por todo y al final la victoria llena de alegría del corazón. ¿Un saludo para alguien? Para mi novia que está allá en Santa Cruz, que ni le pedí permiso ya. Pero bueno, y a toda mi familia, aquí también, tengo mucha familia y a todos mis amigos. Sí. Muchas gracias. Gracias a todos.